Su esposa le quiere quitar a su hija, entonces todo en su vida está mal y él está sumido en una depresión profunda. Ahora que coincidí con William, sí, fue lo primero que le dije. Yo me estoy imaginando que es mi niño interior, entonces le estoy diciendo todo lo que me faltó a mí que me dijeran cuando era niño. Pero sí es una batalla diaria, o sea, creo que no es algo que dejas atrás al 100%, incluso la depresión. Yo creo que sí es algo que te queda y que arrastras. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas, yo estamos con un consentido de Los Hispanos. Él protagoniza una de las nuevas telenovelas de Telemundo que se estrenó hace unos días, Vuelve a mí, que se transmite a las 9.8 Centro por Telemundo. Ya no me tardo más en presentar a Cristian de la Campa. ¿Cómo estás, Cristian? Qué gusto saludarte. Hola Alonso, muy bien, contento de estar aquí, contento de estrenar Vuelve a mí, que la gente ya esté disfrutando de este proyecto de Telemundo. Y lo siento en el amor hacia, en mi inbox, me escriben y me dicen oye, me encanta Sebastián, me encanta la, digo, sí, no, André, me encanta la relación de Diego con el actor Sebastián. Entonces, está muy padre, ¿no? Recibir todos estos mensajes y el cariño que me manda la gente por el proyecto. Y aparte, te tocó hacer a Diego Carranza, que es el bueno más bueno de la serie, ¿no? Según lo que has dicho, ¿no? Y aparte, tiene esa amistad con el niño, ¿no? Que bien lo mencionabas, que es el hilo conductor de los personajes, ¿no? Pero cuéntame acerca de, precisamente, de Diego Carranza. Pues mira, Diego es un artista, es un artista, es un hombre, como tú lo dices, es muy bueno. Creo que es el hombre más puro de toda la novela. Y muchas veces eso conlleva un gran trabajo, porque los que son más puros son los que tienden a sufrir más, ¿no? Entonces, lo vemos al principio de la historia, que Diego es un personaje en donde, a pesar de su bondad y a pesar de su empatía, sufre muchísimo y arranca en un momento en donde le quiere encerrar el negocio, en donde atropella al niño, en donde su esposa le quiere quitar a su hija. Entonces, todo en su vida está mal y él está sumido en una depresión profunda, al grado de que ya ni siquiera quiere estar en este mundo. Hasta que sucede el atropello al actor que es André Sebastián, que es un muy buen actor. Y, bueno, a raíz de ese evento empieza a surgir esta amistad entre Andrés y Diego. Y creo que eso le termina salvando la vida a Diego, ¿no? Pero es importante ver cómo estos dos personajes empiezan a conectar y empiezan a generar una complicidad. Y cómo Diego, a raíz del amor que empieza a sentir hacia este niño, quiere ayudarlo a encontrar a su familia, a recuperar la memoria. Entonces, es bastante interesante. Y del otro lado tienes a Samadhi, a Samadhi Sendejas, que pierde a su hijo. Debe ser muy difícil para un padre, para una madre perder a su hijo. Y todo el dolor y la búsqueda constante de este niño. Entonces, eventualmente creo que estos mundos están hechos para colapsar el uno con el otro. Y eso es, creo que, lo más interesante de la historia. Oye, Cristian, ¿crees en las coincidencias? Porque, ¿quién iba a pensar que tú iniciaste con el doble de William Levy y ahora estás protagonizando una telenovela junto a él? O sea, ¿crees que el destino ya estaba marcado que fuera a pasar algo así? O sea, digo, ¿por qué quién iba a pensar? En ese tiempo estabas muy joven, estabas empezando prácticamente. Después vino lo del CEA y todo eso. Pero, cuéntame, ¿qué opinas de eso? Te toca también compartir con él cómo has visto a William Levy también. Porque todos dicen que te pareces también aparte de él. Sí. Híjole, pues, mira, la verdad es que cuando yo participé en aquella ocasión en el doble de William Levy, la verdad es que yo no tenía, nunca había querido ser actor. Nunca fue la meta en mi vida. Yo ni siquiera quería ser modelo. Eso fue algo que agarré porque necesitaba capitalizarme. Porque yo justo había terminado mi carrera de criminología y quería regresarme a Estados Unidos a entrar al FBI. Entonces necesitaba dinero y alguien me dijo, oye, pues, están buscando en este programa el doble de William. Y, pues, tal vez si ganas te dan dinero. Y dije, chichín. Ahí voy y, bueno, gane o no gane, igual y me dan una lana. Y con eso me financió mi viaje para allá. Pero a raíz de mi participación ahí, pues, se me empezó a destapar esta parte de la actuación, ¿no? Y me empezaron a salir oportunidades. Y la gente a mi alrededor me decía, oye, pues, si el universo te lo está poniendo, tal vez sea por algo, ¿no? Y entonces, pues, empecé a creerme eso. Y dije, bueno, pues, a ver. Y empecé a fluir, empecé a fluir. Y, bueno, gracias a Dios, creo que he tenido una carrera bastante buena. Creo que estoy contento con lo que he logrado, con lo que he hecho a nivel actoral. Y, bueno, ahora que coincidí con William, sí, fue lo primero que le dije. Yo lo había conocido en aquella época. No nos habíamos vuelto a ver. Y le dije, oye, ¿no es que te acuerdas de mí? ¿Cómo estás? Y le dije, oye, pues, ¿te acuerdas que estuvimos allá? Le digo, qué padre que, pues, bueno, pasaron varios años. De 10 años, me parece, 11 años de eso. Le digo, y finalmente estamos aquí. Un honor trabajar contigo, que no sé qué. Y, bueno, tenemos pocas escenas dentro de toda la novela como tal, juntos. Pero, bueno, en el pasillo nos llegamos a coincidir. Y, bueno, el elenco es maravilloso en general. O sea, está Rodolfo Sáenz, está Kimberlido Ramos, o sea, Laura Flores. O sea, hay un elencazo realmente. Fernando Changuerotti, que te decía. Fernando Changuerotti, está Ferdinando Valencia. Sama Dicendejas, Andrés Sebastián González. O sea, hay realmente Diego Klein, que Diego Klein hace un personaje relativamente pequeño, que tiene un buen arco dentro de la historia, pero su participación fue relativamente pequeña. Entonces, eso está increíble, ¿sabes? O sea, creo que está muy padre el elenco que se armó. Oye, Cristian, hay algo que, bueno, me llama mucho la atención porque, este, digo, tú eres una persona también como muy, este, transparente y honesta con lo que te va pasando. Tú lo dices tal cual, ¿no? También, pero, este, has dicho que igual tú no eras de las personas que llorabas, incluso antes de la actuación decías que llorabas, lloraste una o dos veces en tu vida. Y después de la actuación, el llorar fue como una catarsis, ¿no? Para liberar emociones. Este, este personaje también te va, de Diego, ¿te ha ayudado? ¿Tus personajes te ayudan a eso? En específico, este de Diego, ¿te ayuda a liberar esas emociones? Sí, sí, yo venía de un régimen militar, ¿no? Venía a estar seis años en la Fuerza Aérea y donde todo tiene que ser duro y tiene que ser estricto y no lloras y no muestras emoción. Y de repente pasé a empezar en la actuación y mira, ella se va a parar aquí, no te va a pegar y tienes que llorar. Dije, ah, caray, aunque me pegue no va a llorar. Entonces, de repente tuve ese choque. Pero, pero sí, definitivamente creo que en general los hombres del mundo tienen que liberar este estigma de, 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 no tan, no nada más de llorar, sino de hablar de emociones. Este, porque eso sí es una catarsis y sí te sana por dentro. En el aspecto de Diego, o sea, Diego en particular, a mí me ayudó, ¿por qué? Porque yo no soy padre de familia y en esta novela interpreto a alguien que es padre de familia y que además tiene que ser paternal con este otro niño que no es suyo, ¿no? A André, que es el niño que atropella. Entonces, lo que hice yo para poder hablar de forma paternal y conectar con estos personajes fue que siempre que hablo con, con, con Andrés, el niño, es como yo me estoy imaginando que es mi niño interior. Entonces, le estoy diciendo todo lo que me faltó a mí que me dijeran cuando era niño. Entonces, así me permito hablar desde la verdad y hablar con un sentimiento sin necesariamente sentir previamente haber sido padre. Entonces, eso es sumamente, sumamente sanador, ¿no? Decirte cosas y escuchar cosas. Por ahí una escena donde le digo, repite atrás de mí, eres fuerte, eres suficiente. Y eso es algo que a mí nunca me dijeron. Entonces, decírselo de repente y pensar que es tu niño interior, pues te conecta de otra manera, ¿no? Y creo que la gente que, que vio la escena, que ya salió al aire, tengo varios mensajes donde me dicen, híjole, qué padre escena, qué bonito. Entonces, creo que, creo que de eso se trata, ¿no? La actuación, conectar, hablar desde la verdad y, y bueno, si puedes sanar al mismo tiempo, pues qué mejor. Y hablando precisamente también de eso, porque yo creo que pocos saben las historias que tienen cada, cada uno de los actores. En tu caso, yo creo que tienes una historia bien interesante y conmovedora, ¿no? Este, que en su momento has dicho, ¿no? Que en algún momento tuviste una depresión por, y que la sanaste con una, con medicinas de la tierra de 15 minutos que te llevó donde sanaste y varias heridas, desde la ausencia de tu mamá. O sea, pocos saben, pero a los cinco años tú te separaste de tu mamá cuando aquel momento triste, ¿no? Donde le decías a tu papá conejo para que te llevara con él a México. Y bueno, y también has dicho que tenías a lo mejor baja autoestima en ese momento. Todo eso también, ¿cómo saliste adelante? O sea, aparte de esas medicinas de tierra y ese momento de los 15 minutos que se liberaron para todas esas complicaciones, ¿cómo saliste adelante? Pues mira, todo eso me ayudó. O sea, me ayudó, pero sí es una batalla diaria. O sea, no, creo que no es algo que dejas atrás al 100%, incluso la depresión. Sí, yo creo que sí es algo que te queda y que arrastras constantemente, ¿no? Pero empiezas a encontrar herramientas y empiezas justamente a desmitificar esto de no pedir ayuda, de no hablar de las cosas. Y por ejemplo, para mí, haber hablado de esto públicamente en mis redes y haber dicho cosas fue también muy catártico y me ayudó a sobrellevarlo, ¿no? Porque cuando admites que tienes algo, híjole, es el paso yo creo que más grande para sanarlo. Y déjame agradecerte también toda la investigación que has hecho sobre mí. Eso es algo que se agradece de manera increíble porque no mucha gente lo hace. Entonces te aplaudo tu labor y te aplaudo como periodista y como entrevistador. Pero sí, es algo que se lleva constantemente y creo que nunca lo sobrellevas. O digo, no sé si habrá gente que sí. De hecho, he vuelto a hacer la medicina de la tierra, lo he hecho como dos veces. Pero ayahuasca, ahora me rodeo mejor de gente, ¿no? Cuido más mis amistades y a quién le comparto energía. Ya no estoy tanto en redes. Si te fijas, casi no subo cosas. Ya no estoy en redes porque de repente eso me enfermaba. De repente si tú tienes una autoestima un poco frágil, estar en redes te termina de hundir, ¿no? Porque todo es perfecto allá. Entonces hay que descubrir y analizar qué es lo que te hace daño, qué es lo que no te suma y empezar a alejarte de eso. Y creo que ese es el mejor paso para estar sano y para estar pleno, ¿no? Muy bien, Cristian. Pues ya por último podrías invitar a la gente de Mundo Now, de Atlanta, de todos Estados Unidos, que no se pierdan Vuelve a Mí, donde estás con este personaje de Diego y donde estás con William y Samadhi, por supuesto. Claro, a toda la gente, a todos los seguidores de Mundo Now, los invito a que no se pierdan Vuelve a Mí por Telemundo a las 9 p.m. 8 centro. Y no se la pueden perder. Es una gran historia con un gran elenco y no se van a arrepentir. Muy bien. Muchísimas gracias, Cristian. Un gustazo hablar contigo. Gracias, hermano. Y gracias por tu chamba. Muy buena entrevista. No, gracias. Gracias a ti por tus palabras.